En este programa de especial por el Día de la Madre, en este momento me acompaña Grace Escurra porque presenta una colección divina. ¿Cómo estás Grace? ¿Qué tal querida? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contale a toda la gente qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, esta colección está inspirada en la tela puro lino. Es una tela muy cómoda, fresca y va en todas las ocasiones. La podés acompañar inclusive en cualquier momento del día. Si te pones zapatillas, queda bien, te pones tacos, lo pones más elegante. Exactamente, es en cualquier momento del día y circunstancia, inclusive hasta para ir a trabajar. Es fresco. Bueno, qué talles tenés para las mamás de todas las edades, cómo es esa colección que yo ya estuve viendo algo, les anticipo, es divina y muy amplia. Hoy trajo solo lino, pero en su showroom hay de todo. Es cierto. Mira, en realidad esta colección, que es algo que hay que destacar, es el confort. El confort que tienen las prendas. Entonces es para todas las edades, inclusive hasta las más jovencitas, está suelta. Claro. Ropa cómoda, ropa fresca, combinable y todos los pasteles predominan. Mirá, Mar del Plata es una ciudad que ama los pasteles, ama los pasteles. En realidad es muy fino y sofisticado. Pero para esta primavera, los colores que se van a destacar en esta colección es los naranja, limón, lila, mucho lila. Bueno, y los de siempre, que son los de todos los años, negro, blanco, rojo. Claro. En fin. Viene una primavera colorida. Pero a quien no le gusta tanto el color, también encontramos... En otras opciones. Claro. En Grace Escurra encontramos una línea mucho más clásica. Grace, ¿querés saludar a todas las mamás en su día? Por supuesto. Desearles que pasen un bello día, que nos merecemos a pesar de esta pandemia que tuvimos. Y que la pasen espléndido. Que disfruten, que disfruten la vida. Gracias. No, no, por favor. Gracias a vos. Gracias por la invitación. Gracias. El sol me da esperanza, como tus ojos, pura pasión y amor. Yo lo siento y tú lo sientes. Energía, baby. Gracias. 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 Gracias.